La Asamblea Nacional actual, no es la farsa de Luis Parra y los alecranes, pero la Asamblea Nacional actual ha emitido un documento indicando cuáles son las condiciones mínimas para elecciones libres y justas. Infelizmente, en Venezuela no existe ninguna condición mínima. Las condiciones ahora son peores de que en mayo de 2018. Entonces, si piensan que pueden robar más elecciones, no solamente la comunidad internacional va a rechazar, sino también el pueblo de Venezuela va a rechazar.